Hoy en nuestros retazos de la historia, seguimos hablando de Hércules y de su suntuoso templo. Seguimos imaginando andar por ese suntuoso templo según cuentan grandes, grandes de la historia, como Estrabón, Plinio, Rufofesto, Ario o San Agustín. Así es como describen los antiguos historiadores cómo era aquel suntuoso templo de nuestro fundador, del Hércules gaditano. Además de todo lo que les hemos contado en estos días anteriores, había otro patio y en él, entre columnas, el tesoro escondido que abrían a nuestras miradas, la oliva de esmeralda de Tigma León y las aceitunas de rica pedrería, símbolo de la paz y de la vida. En gráficos relieves podemos ver las doce hazañas de Hércules y las palabras postreras que dictó al océano. Aquellas últimas palabras de nuestro Hércules que antes de morir, conjurando al mar para que siempre respetara a esta tierra, a este Cádiz y no la ofendiese ni anegase. Esas fueron las últimas palabras de nuestro Hércules, dirigiéndose a este océano negro. El estilo arquitectónico de este templo de Hércules correspondía al carácter del pueblo egipcio, de donde trajeron los fenices, olivios, la civilización y adelantos a sus diversas y extendidas colonias. Pues hay que hacer notar que ningún historiador de los más competentes de las bellas artes cita a los fenices como creadores de un arte particular y propio, los templos giganteos, aquellos otros de Ruat de Tiro y de Sidón. Todos reflejan el arte egipcio con sus pilones, bétilos, salas ípetras o hipóstilas y elípticas, ceñidas de galerías o algún refinamiento asidio, medo o persa, y exceptuando la púrpura que inventaron y comezclaron, nada más pueden apuntarse con su progreso de las artes suntuarias. Así que el templo de Hércules de Cádiz no era sino una amalgama de la arquitectura egipcia y de la naciente griega. Entre otros cultos celebrados en este hermoso templo. Fray Alonso González, en su tratado funeral, dice que los fenices de Cádiz eran los más dedicados a idealizar la muerte misma, venerándola con inusitada solemnidad, al extremo de que, en los fallecimientos de seres muy queridos, lejos de llorar y entristecerse, reían y cantaban entusiasmados y gozosos. Esta es nuestra historia. Es la historia de nuestra tierra, de Cádiz, de nuestra gente. Y nos la contó un día más en sus libros Nuestros gaditanos, Nuestros historiadores. Hoy fue Adolfo Vila Valencia. Esta es la radio más gaditana, la radio más nuestra. Una radio centrada en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, sentimientos, centrada en lo que más vale, la vida. Onda Cádiz Radio, 92.8. Seguimos en nuestra mañana, señoras y señores, y como cada semana le damos la bienvenida a Javier Fornel, nuestro historiador. Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, ¿es verdad que tú estás este fin de semana metido en una armadura? He estado. ¿O son unas malas lenguas que hablan? No, no, malas y buenas. Sí, sí, me he ido al siglo XV unos días. Oh, qué bueno. Eso se avisa, ¿eh? Para luego comentar lo que se ve, ¿eh? Sí, no, la verdad es que en la recreación, el tema de la recreación histórica en España está creciendo muchísimo. Hay prácticamente uno al mes o dos al mes. Por ejemplo, este fin de semana han coincidido dos en distintos puntos de España. Y es una cosa divertidísima, entretenida, que van las familias con sus niños. ¿En dónde tú has ido? Tanto a verlos como a participar. En este caso en el Castillo de Belmonte, en Cuenca. ¿En Cuenca? Sí. El lugar donde el Marqués de Villena, Juan Pacheco, un bastardo portugués, que fue el principal personaje casi, desde finales de la Edad Media en España, en época anterior a los Reyes Católicos, firma la paz con Isabel la Católica. Bueno, se rinde Isabel la Católica realmente. A ver, ¿y en qué ha consistido? ¿Qué ha hecho nuestro historiador? ¿Luchar con la armadura y con la espada? No, yo al final no luché porque aquello tiene una cuesta inmensa. Y, oye, hay que morirse de mentiras y no de un infarto. Pero sí que participé. Bueno, estuve con los cañones, ayudando a disparar cañones y este tipo de cosas, que también los hay. Y, bueno, estuve tanto, participé en algunas de las recreaciones de firmas de paz y de juicio de Dios. Estuvimos con armadura, haciendo rondas por el castillo, que estaba entero a nuestra disposición. Y abierto, por supuesto, a turistas que pasaban, que miraban, veían. Se sacaban las fotos, se sentaban a jugar con nosotros a juegos de la época y cosas por el estilo. Qué bonito, ¿no? Algo un niño lloraba, me veía y salía corriendo, pero eso es normal. También lo hacen cuando voy de calle, o sea que no hay problema. Cuando no vas disfrazado, ¿no? Sí, sí. Cuando no estás, bueno, caracterizado, mejor dicho. Sí. Bueno, pues, dejando ese momento de historia en el que tú has formado parte de ella, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues se nos acerca el verano. Sí. Ya lo tenemos encima. Ya lo tenemos encima, sí, sí. Pero me refiero a las vacaciones de verano. Sí. Se están aquí ya. Como quien dice, los niños terminan los colegios en tres días, en cuatro, yo no sé ni en qué día vivo, pero vamos, terminan ya. Creo que terminan el 20 de junio, ¿no? Hoy es 20, mañana es 21, mañana entra el verano. Mañana entra el verano y yo creo que esta semana ya terminan los niños el colegio, como no tengo niños en edad escolar no lo sé, pero creo que esta semana. Y si no está semana la que viene, o sea que tampoco es que termine muy lejos. Se va la gente de vacaciones, empiezan a venir los turistas, empiezan a venir los amigos y nos dicen, ¿qué puedo ver en Cádiz? Aparte de playa. ¿Qué puedo hacer un día de levante? Bueno, pues vamos a ver qué puedes hacer un día de levante en Cádiz. No solo en Cádiz Capital, vamos a aprovechar tanto el programa de hoy como de la semana que viene. No solo en Cádiz Capital, sino aquellos sitios que tenemos a una hora, hora y media en coche. Una hora y media en coche es irnos al campo de Gibraltar. O sea que no, no vamos a estar. Es prácticamente toda la provincia y tenemos realmente de todo para ver. Tanto cosas históricas, monumentos históricos, monumentos medievales, que es lo que a mí me gusta, como pueden ser castillos, como puede ser un barrio nazarí muy bonito, que está metido entre hierbas, pero muy bonito, que hay en Vena Ocaz. Vena Ocaz. Y luego irnos a las Atarazanas, perdón, le he cambiado el nombre. Bueno, irnos a ver el Palacio de la Duquesa de Medina y luego irnos a comer langostino allí a... ¿A Casabigote? A Casabigote. No quería hacer publicidad, pero a Casabigote. Abajo de guía. Abajo de guía, efectivamente. Vamos a intentar ver un poquito qué se puede hacer en estos... Este mes de verano, estos dos meses de verano casi que tenemos aquí enfrente ya, para hacer y también en Cádiz, porque muchas veces no sabemos lo que tenemos en Cádiz. Y en pocas ciudades puedes decir, voy a ver de una sentada o de un paseo, voy a ver un greco, tres gollas o dos murillos, más turbaranes, por ejemplo. No puedes hacerlo. Y aquí sí. Aquí puedes ver un murillo, como es la Inmaculada de Murillo, en el lugar para el que estuvo concebido. Puedes ver tres gollas en el lugar para el que fueron concebidos. Puedes ver un greco en un lugar que si no fue, no estuvo concebido allí, o sea, no fue hecho expresamente para allí, sí que todo lo demás se hace pensando en ese greco. Es decir, tienes una serie de cosas que no vas a poder ver en otro sitio y que aquí con todos los chiquititos que somos puedes hacerlo. Pues vamos a intentar ver. Bueno, tenemos donde elegir. ¿Por dónde empezamos? Pues... Vamos a quedarnos en Cádiz. Vamos a quedarnos en Cádiz. Vamos a quedarnos en Cádiz. A ver, esa persona que está en la playa con esa toalla y luego se va sin haber entrado en el casco antiguo, lo que se está perdiendo, por ejemplo. Lo que se está perdiendo, sí. Hay que pensar, lo primero que hay que pensar es que, perdón, del casco, de las puertas de tierras hacia adentro, pueden visitar lo que no pueden visitar en ningún lugar del mundo. El resto, desde el siglo estaba antes de Cristo, aunque no estén abiertas todavía los restos arqueológicos encontrados en el Teatro del Cómico, pero sí que te vas a ir al museo y vas a poder verlo, desde el siglo estaba antes de Cristo hasta la actualidad. Vamos a recordar, ¿dónde está el museo? El museo está en la Plaza Miner. El que no haya ido al museo de Cádiz, siendo de Cádiz, tiene delito. Es que es para matarlo. Sí, sí, tiene delito. Él está matando. Es para condenarlo a visitarlo, porque va a salir, además, alucinado. Verdad, porque es que no es todo lo mismo. Hay una primera parte. Arqueológica. Arqueológica, que se descubre todo lo que se ha encontrado debajo del mar, en Cádiz, ¿no? Sí. ¿Y qué podemos ver? Vamos a poner los dientes largos. Podemos ver desde restos de la época del bronce, es decir, pues ídolillos, ídolos de piedra, restos de hachas, hasta vas avanzando, por supuesto, los sarcófagos fenicios, puedes pasar por la parte de la necrópolis romana, esas estatuas que vienen de Baelo. Pensemos, por ejemplo, esa gran estatua monumental casi que hay en el centro del museo, que se tuvo que meter en su momento en el costo de arriba, porque no cabía en el edificio. No sé si sabes la estatua que es gigantesca, que viene de Baelo Claudia. Pero no solo hay que fijarse en lo grande, muchas veces hay que fijarse en lo pequeñito. Hay una colección de juguetes, por ejemplo, en la que podemos ver, igual que a día de hoy los niños tienen los clis, los pli móviles. Pero la escultura esa es inmensa, es imponente. Sí, pero quita la vista de ahí, vete a las vitrinas. Y en esas vitrinas vas a encontrarte, por ejemplo, gladiadores de juguete. Vas a encontrarte... Y todo esto ha sido encontrado, no se ha hecho exprofeso para ponerlo ahí. En otros muchos museos vas a encontrarte cosas que son reproducciones. En el Museo de Cádiz todo es original. Todo ha sido encontrado debajo del mar, debajo de tierra, ¿no? Y entonces son productos, cosas que han tocado las manos de aquellos antepasados, ¿no? Las colecciones de los botecitos de cristal, por ejemplo. También. Son espectaculares, que eran para perfumes, por ejemplo. Tienen las dos terracotas que hay, que son magníficas, las dos diosas en terracota. Algunas que se han encontrado dentro de tumbas, ¿no? Porque se enterraban... Bueno, las dos terracotas eran de templo, pero sí que se han encontrado. Y luego en los templos, efectivamente, en las tumbas se enterraban con los ajuares y con sus joyas, por ejemplo. Y están ahí expuestas, ¿no? Los anillos, las joyas, los perfumes. Los pendientes, los colgantes. Esa pobrecita, pues, se lo era todo su tesoro, ¿no? Bueno, parte de su tesoro, ¿no? Y ahí está, conservado. Puedes ver, por ejemplo, la imagen del faro de Cádiz pintada por un romano hace 20 siglos, o 18 siglos, 19 siglos, ¿no? Aquel faro que tuvo tanta fama, ¿no? Aquel faro que tuvo tanta fama que se encontró bajo el Teatro Andalucía, o sin Andalucía, mejor dicho, y que está allí abrimos. Y dibujado por un romano. Dibujado por un romano, sí. ¿Y cómo? ¿Tú lo has visto? Está en el cielo. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Es una pirámide truncada sobre otra pirámide truncada. Y arriba tiene como una... Como si hubiera pintado la llamita. Tengo que repasar mi historia. Hay que pasar, hay que pasar. Hace tiempo que no voy por ahí. Hay que pasar, hay que verlo. Y repasarla y mirar y descubrir cosas que a lo mejor en otro momento no te diste cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las salas que solemos saltar es la sala que va desde esa época romana hasta la época moderna, por así decirlo. Y tenemos una época en la que vamos a tener, por ejemplo, los sarcófagos bizantinos que están allí. Bizantinos visigodos, perdón, que están allí, que están visitables. Vamos a ver pues restos que se han ido encontrando en la provincia de época medieval, de época musulmana, una cerámica maravillosa. Es decir, tenemos, desde la planta de arqueología, tenemos de todo. Una vez que salimos de esa planta de arqueología nos encontramos en una planta de pintura. Esa es la primera planta ya. Esa es la primera planta. Esa es la baja, la primera. Vamos muy rápido porque realmente es que tiene tanto para ver. Es el arte, la pintura. Es el arte. Y además de todos los estilos. De todos los estilos. En esa primera planta sobre todo tiene arte costumbrista. Ese arte del siglo XIX, tan bonito. Saramburu, por ejemplo, que lo tienes allí. Tienes los cuadros de Godoy que son maravillosos. De Godoy, cuando dice Godoy todo el mundo piensa en el... No, de nuestro pintor. No, 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 de nuestro pintor Godoy. Del pintor gaditano. Que es maravilloso. Muy bueno. Y lo vas a tener allí. Puedes irte, recorrer aquello, ver la Andalucía del siglo XIX, porque muchos de estos cuadros están representando la Andalucía del siglo XIX. Disfrutar de la luz que tienen esos cuadros porque son cuadros con mucha luz, con muchos ojos de luces más bien. Son cuadros muy, muy bonitos, muy interesantes para ver. De ahí puedes subir a la planta de... Espérate, espérate. Mira, me estoy acordando con lo que hace ya muchísimos años, que he oído varias veces, pero ya hace muchísimos años, ¿no? Me quedé enamorada de una foto, de una foto, perdón, de una pintura. De un señor, yo no sé quién es, de un señor maravilloso. Parece que se iba a salir. Fantástico. Sí, 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 es espectacular lo que hay. Fantástico. Es que lo que se diga es poco, incluso... A mí, por ejemplo, el arte contemporáneo no me gusta, lo reconozco. Bueno, en esa misma planta, por ejemplo, tenemos esa misma planta, no en la planta superior. Tenemos, para seguir subiendo antes de llegar al arte contemporáneo, tenemos una zona en la que vamos a tener los zurbaranes que estaban en la cartuja de Jerez. Los tenemos allí. Falta uno, si no recuerdo mal, que se robó. No aquí, sino que se robó en Jerez. Pero el resto están poniendo su situación original, tal como estaban, reproduciéndolo, los vas a tener allí. El último cuadro de Murillo. El último cuadro que pinta Murillo antes de morir, que muere. Se pinta, el cuadro realmente se pinta en Sevilla, pero es para aquí, es para la iglesia de los capuchinos, donde él cae y muere pintando el cuadro, y que es terminado realmente por sus discípulos, ¿no? Pero es el último cuadro de Murillo, está reconocido como el último cuadro de Murillo. Lo tenemos también aquí. ¿Qué representa el último cuadro? Es un nacimiento. ¿El nacimiento de Cristo? De Cristo. Sí, si yo no recuerdo mal, es el nacimiento de Cristo. Ahora me deja un poco... Pero sí, sí. Y se cayó aquí, precisamente, ¿no? Se cae aquí, sí, sí, sí. Estando pintándolo. Se cae pintando ese cuadro. No se sabe si realmente aquí o muere finalmente en Sevilla, porque no muere el mismo día que cae. Pero pintando ese cuadro. Pintándolo desde un andamio. Es decir, no estaba pintando en lo alto de este tipo de cosas. Se pintaban en un taller y luego se colocaban en su sitio. Y él estaba en el taller pintándolo, se cae del andamio y las heridas van a provocar la muerte un poco después, unos días, un mes después. Ya en Sevilla, ¿no? Pero el último cuadro que pintas aquí muere por la caída que sufre aquí. Ya digo, tienes ese murillo y esos turbaranes. Es lo más destacado, no lo único de esa sala. Esas dos salas, porque son dos salas, de esa pintura, pues, casi barroca, se puede decir, ¿no? Es maravillosa. De verdad, hay que visitarla y hay que verla. Una vez que sales de ahí, llegas a la parte de arte contemporáneo. A mí el arte contemporáneo reconozco que no es que me guste mucho. Entre otras cosas porque hay cosas que no entiendo. Porque ahí hay un cuadro, por ejemplo... Yo no lo entiendo casi nada. No, no hay cosas que se entienden, pero yo llegué allí la última vez y vi un cuadro que se llamaba La Corbata. Y no era una corbata, ¿no? No se sabía lo que era. Era un cuadro enorme, yo no sé si aquello era una corbata, si aquello no era una corbata, no sé si estaba derecho, estaba al revés o como estaba. A mí no me decía nada. Yo vi en La Corbata y dije, pues, muy bien. Y me fui al cuadro de al lado, que eran Los Costos. Y miren ustedes. Bueno, eso ya es distinto. Los Costos son palabras mayores. Te pueden gustar más o menos, pero al menos lo que hay allí... Lo entiende y sabe lo que es. Sí. Y aparte lo que hay allí es muy bueno. Entonces, te pueden gustar o no te pueden gustar. Yo entiendo que haya gente que la temática Costos no le guste. Porque ya sabemos que en la movida de los años 80, ahí tenemos esa Alaska apareciéndose a Franco, o de Franco apareciéndose a Alaska, uno de los dos. O sea, tenemos una serie de cosas que son un poco extrañas. Sin embargo, como pintores, como pintura, es muy buena. Era el punto de rebeldía, ¿no? Sí, sí, sí. De pasar de la transición de un momento duro a otro, ¿no? A la libertad que daban en sus años 80. Y entonces hay que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Desgraciadamente, no todos los gaditanos conocen a los autores gaditanos. Hablo de Costos. Hablo, por ejemplo, se me acaba de ir el nombre. Mira que tú que me... Como decíamos Godoy, como decíamos Viniegra, Barzuzza. Viniegra, por ejemplo, Barzuzza. Pero tienes autores contemporáneos. Tienes autores absolutamente maravillosos. Y de algunos cuadros tenemos allí. Hay un cuadro, bueno, son realmente cuatro cuadros, que son los evangelistas, vestidos a la época contemporánea. Es decir, chaqueta y corbata. Que tú los ves y tú no sabes si es una foto. El realismo que tienen esos cuadros es maravilloso. Y está pintado por un gaditano. Si no recuerdo mal, está pintado por un gaditano, sí. Fíjense ustedes cuando vayan, por favor, fíjense. Cuando pasas por eso, va llegando también un arte más, más, más contemporáneo hasta terminar en los cuadros de Alberti, que gran poeta era. Dejémoslo ahí, porque están allí. Y bueno, como dato curioso puedes verlo, como pintor, pues bueno, era un gran poeta. Dejémoslo, para mí dejémoslo ahí. Con eso lo dice todo. Personalmente no le encuentro yo la gracia a los cuadros. Son dibujos pequeñitos que, bueno, no sé. Ojo, lo que le guste en la pintura de Alberti. Bueno, era un artista, realmente era un artista. Y tocó muchos palos. Es como el que quiere hacer de todo. Mira, pues, tendrá las cosas buenas, cosas mejores. En el caso de Alberti, la poesía fue muy buena. Chapo, en la pintura. En la poesía. Pues la pintura, bueno, pues habrá gente a la que le guste. No lo niego a mí, personalmente no me gusta. Entonces, lo primero yo creo que es empezar. Ahí tienes pechado toda la mañana. Pero aunque también tenemos a Alberti ahí, por si ustedes quieren verlo. Sí, sí. Pero como digo, ahí puedes pechar toda la mañana. Viendo cosas. Sin parar, además. Sin bulla, tranquilo. Sin bulla, tranquilo, porque no merece. Nos hemos saltado además toda la parte de la Tianórica, que yo no recuerdo si sigue estando ahí. Porque va a salir. Claro, para el museo. Para el museo. Que precisamente se inaugura esta semana, el viernes. Entonces, no sé si va a quedar algo allí o no, pero hasta ahora se puede visitar. Pero por el momento está ahí. Está allí se puede visitar. ¿En la última planta? ¿En la última planta? Sí, no, en la última planta no. Está debajo del arte contemporáneo. Abajo, ¿no? Sí. Se podía visitar. También es una cosa muy gaditana, muy propia nuestra, que, bueno, que merece la pena verlo porque se conserva una tradición. Y con muchos años en los altos. Sí, con muchísimos años en los altos. Sí, sí, con años. Y se conserva esa tradición de la Tianórica, que es una tradición propia de Cádiz, que aunque, bueno, existan en otros sitios los títeres, es muy nuestro esta. Entonces, merece la pena visitarla y verlo. Yo no sabía, por ejemplo, que el viernes se inaugura. El viernes, por la tarde. El museo, pero, bueno, pues es otra cosa que se puede visitar. Irte luego al Museo de los Títeres y verlo. Y ya de paso saltas al otro lado y te vas a ver el museolito gráfico, que también merece la pena verlo. ¿En las puertas de tierra? En las puertas de tierra. Tienes uno a cada lado, pues mira, aprovechas y ver los dos. Lástima que no se pueda pasear por lo alto de las puertas de tierra, que creo que en un momento dado se abrieron, pero que ahora mismo están cerradas. Es una lástima. Se genera una vista muy bonita. ¿Tú has paseado por allí? No, yo no he tenido la suerte de pasear. Por las murallas de San Carlos, sí, obviamente. Cuando estaban yo, no sé si a la misma siguen abiertas, pero estuvieron abiertas. Y al final estaban bastante sucias y descuidadas, pero se podía pasear. Pero eso es culpa nuestra. Qué sitio es más maravilloso. Tenemos poco aprovechado, ¿verdad? Pero repito, es culpa nuestra. Porque cuando vemos un sitio que está lleno de mierda, lleno de grafiti, lleno de suciedad, llena de botellas. Hay que denunciar. O que huele mal. Hay que denunciar, pero aparte tenemos que cuidarlo. Yo digo una cosa, lo digo sin verlo. A mí, por ejemplo, el aliento de botellón me parece bien. A pesar de que yo lo he sufrido. Me parece bien porque las aglomeraciones dejan una serie de suciedad y cuando se juntan muchos borrachos sabemos lo que hay. Pero si tú vas a por seguir eso, por la noche, no se puede permitir que un domingo por la mañana una plaza como la Plaza Mina esté llena de botellas de cristal, de alcohol. No se puede permitir. Verdad, qué lástima. Porque la imagen que se da de la ciudad es bochornosa. Entonces esas cosas hay que cuidarlas. Porque además muchos de ellos dejan las botellas por allí. Y estás haciendo un botellón a las 12 de la mañana y con niños además. Entonces, bueno, vamos a cuidar un poquito lo que estamos. Bueno, los botellones, no solamente eso, ¿eh? Sí, sí, no solamente eso. ¿Cuántas veces hemos tenido que trabajar las personas que también hemos trabajado en cierta época de nuestra vida los sábados y los domingos? Y hemos tenido que ir por la calle a las 7 de la mañana y los efluvios que salen del suelo son espantosos, ¿eh? Te entran por los poros de la piel de todo tu cuerpo, ¿eh? Desgraciadamente, sí. Es horrible, ¿eh? Ya parece que se ha ido parando el botellón. Eso es lo que, bueno, que tenemos que alegrarnos. A pesar de que en su momento fuera muy polémico, tenemos que alegrarnos porque, oye, al menos está más controlado. Tendrían que controlar la entrada de niños, pero eso es otro tema. De niños me refiero a menores de edad, pero eso es otro tema. Volviendo a Cádiz, porque él lo suele. Es otro tema, pero un tema muy gordo y muy grave, ¿eh? Sí, sí, es un gran problema. Los borrachos de fin de semana es un gran problema. Porque muchos de ellos empiezan muy pequeños, desde los 13 a los 14 años, y son muy tristes. Y eso no se puede consentir, ¿eh? No, y va a haber consecuencias graves. Claro, vuelvo a lo mismo. Si tú estás, tú tienes 6, 7 años, y ves que tu padre está bebiendo cerveza en una plaza, bebiendo cerveza, litronazo, me refiero. A imitar toca, claro. A imitar. Entonces, bueno, hay que cuidar ese tipo de cosas. Pero bueno, volvemos al museo. Salimos del museo y estamos en la plaza mía. Y no hemos dicho de ese pedazo de Hércules hermoso y precioso que está presidiendo esa escalera al entrar. Qué maravilloso Hércules. Es lo primero que encontramos, sí, sí. ¿Ese Hércules también fue encontrado en algún sitio o se hizo exprofeso para...? Pues no lo sé. Es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso, sí, sí, sí. Es que te impone, es que parece que estás viendo. Me da que es exprofeso para el museo. Es precioso. Me da que se hizo para el museo, pero no lo sé, seguro, no lo sé, no puedo decir la ciencia cierta. Pero es maravilloso. Más luego, todo lo que tiene el museo, que no está a la vista. Luego entrando a mano derecha, tienes todos los libros que hablan de Cami, de sus costumbres, de sus poetas, que puedes elegir lo que tú quieras. Sí, bueno, en la Plaza Mina tienes un par de librerías que te permiten encontrar casi todo lo que quieras de Cádiz. Pero yo digo dentro del museo. Sí, sí, dentro del museo. Tienes allí no solo eso, sino también hay reproducciones y cosas. La típica tienda de museo donde puedes comprar algo turístico, que bueno, que desgraciadamente en Cádiz no hay tantas cosas turísticas. Al final nos quedamos con la camiseta y no todo el mundo puede ser de Cádiz y Picha, que es muy graciosa, muy divertida. No todo el mundo tiene la suerte de haber nacido en Cádiz y Picha. Muy divertida. Divertidísima, divertidísima. Pero le falta a Cádiz. Mucho más. Lo hemos visto este año ha subido otra vez el turismo y sin embargo no estamos preparados para el turismo. En muchas tiendas no se habla inglés, en muchos bares no se habla inglés, encontramos las cartas solo en español. Tienes que intentar cuidar el turismo. Una cosa muy curiosa que está en toda Europa y que aquí no lo tenemos es que las cartas tienen que estar en la calle. Tienen que estar en la calle con sus precios. Con los precios de la comida y de la bebida. Para que lo vean. Para que tú lo puedas ver y puedas entrar sabiendo lo que hay. Eso no lo tenemos en Cádiz. Eso además por ley. Hay algunas que sí, pero no todas. Por ley tienes que tenerlo. Entonces, bueno, pues vamos a darlo y ponlo no solo en español, ponlo también en inglés. Pero vamos, Javi, que se están dando muchos pasos. Muchos pasos. Pero hay que seguir dándoles. Hay que ir rápido. A los taxistas. Creo que ayer había una reunión con la alcaldesa en la que se va a poner en marcha un audio en los taxis para que sepan los extranjeros cualquier cosa que quieran saber. Incluso, si no recuerdo mal, también cursos con las palabras exactas a los taxistas para que sepan tratar y recibir a los extranjeros. No, se van dando pasos. Se van dando muchos pasos. Queda algún paso importante como, por ejemplo, hacer un buen centro de turismo, o sea, de recepción de turistas en el puerto. Es decir, que el puerto de Cádiz, que es un puerto de crucero ya, porque a día de hoy es un puerto de crucero, no podemos decir otra cosa. Cuando lleguen los cruceristas tengan que bajar como bajan. Hombre, la estación marítima ya tiene muchos, muchos años. Hay que renovarla y hay que arreglarla. Ahí también tiene que meter mano la autoridad portuaria. Pero eso es bueno para la ciudad y es bueno para todos. Entonces, deberían de darse esos pasitos y esas poquitas cosas arreglarlas. Hay que cuidar mucho la publicidad institucional sobre temas, sobre temas, bueno, de turísticos. Porque hay un folleto dando vueltas por Cádiz que yo le pido a cualquier caditano que lo vea, a uno que hay sobre de Cádiz Centro, de turismo de Cádiz Centro, que sea algo así, como un día por Cádiz, que a cualquier caditano que vea eso por Cádiz que lo recoja y lo retire. Lo pido desde aquí. ¿Puede ver si tú lo vi lo traes? Yo lo he avisado ya, lo he avisado en turismo, lo he avisado en cultura, donde he podido avisarlo. Un día por Cádiz, ¿qué es lo que pasa? Que no explica las cosas como salga. Absolutamente es vergonzoso. Se ve que tiene mucha publicidad detrás. Yo no sé cómo las personas que han publicitado ahí no han reclamado, porque es de vergüenza. Tanto en castellano como en inglés. En inglés llega a utilizar la palabra este, este es geográfico, es decir, norte, sur, este, oeste, como este de este, de esta casa, esta plaza. Llega a traducir cosas como la calle Cánovas del Castillo, como Cánovas Strip of the Castle, y se queda tan pancho. Llega a decir en castellano cosas como que la plaza de la catedral da nombre al edificio más importante de Cádiz, la catedral. Por Dios, si se llama Pío XII, ¿no? Sí. Y aparte no le da nombre a la plaza, a la catedral. La catedral le da el nombre popular a la plaza. O el nombre popular, que no es su nombre, es Pío XII, lo que pasa que el pueblo... Va sumando y es todo así. Yo no sé quién ha hecho eso, no lo sé. Pero ¿quién lo ha escrito? Eso quiere decir, no sé quién lo ha escrito, no sé quién lo ha traducido. Sé quiénes están detrás, está detrás de Cádiz Centro, está detrás del Ayuntamiento de Cádiz, está detrás... Es tan malo, Manoli, que yo ya no sé de quién... O sea, es que eso no está hecho por nadie con dos dedos de frente. Es que eso no lo ha hecho un gaditano, porque el que menos sabe lo que estás diciendo, ¿no? Pero es que es todo, es vergonzoso, es absolutamente vergonzoso, es verdad. Si alguno lo ve por ahí, que está puesto todavía por algunos sitios, se llama Un día por Cádiz, un paseo por Cádiz, un pequeñito, azulito... ¡Quémenlo! ¡Quémenlo! Por favor, quémenlo. Y que no se lo den a un turista, porque los turistas se van a reír de los gaditanos durante el resto de su vida. Qué pena, ¿no? Sí, sí, sí. Y esos errores en la traducción, que espanto, ¿no? Bueno, la traducción, a ver, es que la traducción puede tener una palabra correcta, el resto es todo incorrecto. Y mi nivel de inglés no es muy para allá. Fíjate. Entonces, si yo veo los errores a siempre vista, aquí no verá un inglés. Claro. Entonces, bueno, esas cosas hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas, porque sería una buena guía para recorrer Cádiz en esta visita que vamos a intentar y ir haciendo, ¿no? Sería una buena guía, pero no así. Así no. Así no. Esas cosas hay que cuidarlas. Porque, bueno, ya digo, es la imagen de la ciudad y es la imagen de los gaditanos. Una cosa es que la imagen del gaditano que se ve es de que el gaditano es gracioso y amable, aparte de un gaditano trabajador o serio y demás, pero no somos ignorantes ni incultos. No, ¿por qué no? Y es cierto que no dominamos en inglés la mayoría de nosotros. Ahí me meto. Pero si no dominas en inglés, no te metas a hacer cosas en inglés. Hombre, por supuesto. Igual que yo no me meto en hablar en inglés. Es como si hoy nos diera por hacer el programa en inglés para que se enteraran los turistas. Fíjate tú, fíjate tú. No íbamos a reír. Como si iban a reír y a llorar al mismo tiempo. Y nosotros también nos reiríamos. Y nosotros, claro. Porque sería... No, cualquier día lo hacemos. No, déjalo, déjalo. Déjalo. Cualquier día lo hacemos. Vamos a hacerlo, no sé, en bielorruso o algo de eso que no nos entiende nadie y no se van a saber si estamos hablando de bien o mal. Pero en inglés, si no sabes, no te metas. No, por favor. Porque es nuestro futuro. Yo puedo ver que puedas enseñarle cosas pues también al turista que viene de fuera hay que decirle que puedes ver pero decírselo en condiciones. Y decirle, por ejemplo, merece la pena una vez que estás en el museo siéntate en la Plaza Mina, tómate un heladito, tómate una cervecita en un bar. En un bar, no te sientes... Vete a los italianos en la calle Ancha que tienen los mejores helados del mundo entero, ¿eh? Por ejemplo, vete, tómate un yogurcito que ahora están de moda. O sea, yogurterías que se están repartiendo por Cádiz. Te tomas tu yogurcito dándote un paseíto. Pasea por Cádiz. Ay, pero a mí los italianos que me lo quiten nadie, ¿eh? Qué rico y el cafelito. No, porque además cuando tú ves que abren los italianos y se han empezado el verano. Ay, qué rico, ¿verdad? El 19 de marzo. Por marzo cuando abren... Sí, sí, por marzo, sí, sí. Que cuando siempre compramos la tartita esa para San José para el Día de los Padres pues siempre... Que ese día que tú dices ha empezado el verano. Además, ahora que está el Facebook tú dices ya ha empezado el verano y la gente te dice ¿por qué? Porque han abierto los italianos. Verdad. Y en octubre ya se acaba otro. En octubre se acaba. Que cuando cierra. Sí, sí, sí. Podría abrir un poquito más a ver si alargamos el verano un poquito más. Aunque haya que trabajar pero se va con otra alegría pasar por los italianos y verte lo abierto. No sé, es como esos sitios típicos de Cádiz que es un sitio típico al que también hay que ir. Es decir, cuando tú haces las visitas turísticas hay una serie de sitios típicos que tienes que conocer. Claro, a la calle La Palma en el barrio La Viña como a la plaza del Tío Latiza, ¿no? Tío Latiza. Hay sitios que puedan parecer decir esto pues puede decir uno A Joselito en la calle Nueva y en Canaleja. Claro, que a lo mejor alguien te dice oye, que estás diciendo mi barrio, no el mío. Bueno, sí. Bueno, a todos. Todos sitios están muy buenos para comer. Yo sé dónde iría a comer. Claro. Me iría al Balandro me iría al Cumbre Mayores pero hay sitios típicos que tienes que visitar porque son típicos también y a la Punta San Felipe o a la Punta San Felipe que está en la punta de la Punta San Felipe que no lo conoce nadie lo conoce todas las gaditas no es bueno. Sí, lo bueno tú lo has dicho pero no lo conoce mucha gente. Un pescadito frito con la gente pescando alrededor y ese olor a nuestro mar es inmenso. Y que tiene una de las mejores vistas de la provincia. Bueno, a mí me encanta subir allí. Sí, y subir. Y no quiero que lo pongan distinto yo quiero que se quede con su madera que parece un barco tal como es. Me encanta. Pero ya que vas hasta la Punta 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 porque estás en la Punta 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 La Punta Punta y no te cae al agua. Sí, subes arriba a ese farito que hay allí pequeñito y echas una visual porque ves toda la bahía pero es que en Días Claro ves toda la sierra. Verdad, verdad que bonito. Y es una visión magnífica maravillosa que puedes ver desde ahí. Y luego cuando ves desde allí la Iglesia del Carmen maravillosa ¿cómo se ve desde ahí? Sí, desde ahí es donde dice realmente Cádiz América. Sí. Porque se habla mucho de que el campo del sur es como el malecón de La Habana no, no, no. La Alameda la Iglesia del Carmen ese rinconcito eso es América. Eso es precioso. Eso tú lo ves y ves muchas ciudades americanas con esos baluartes. Y casi se entrever allí a lo lejos esa me encanta porque es que vengas por donde vengas si no, fíjense ustedes señoras y señores si vienes en un coche en un coche particular por las puertas de tierra cuando pasa el arco y va a entrar por la cuesta a las calezas estás allí al fondo esos sentinelas vigilantes ¿verdad? Ahí garboso y precioso asomado allí a lo alto las torres miradoras de la Plaza de España que te están mirando como diciendo qué bonito. O sea, esas dos casas que son maravillosas tanto la de la Cinco Torres como la de la Plaza de Arguelles y luego si vienes por la carretera industrial igual por ahí también se ve de forma distinta es maravilloso es maravilloso realmente no sabemos lo que tenemos muchas veces el gaditano va mirando abajo no es que vaya mirando abajo cuando yo digo mirando abajo quiero decir que no va viendo lo que tiene lo vemos y decimos es lo mejor del mundo porque el gaditano es mucho avinista para que no vamos a engañar el primero yo y cada día es lo mejor del mundo y lo es para que no vamos a engañar pero no lo valoras en su justa medida cuando porque no conoces lo que tienes fuera cuando sales de Cádiz cuando viajas visitas otras cosas y vas a otro sitio y dices pues si entras a una iglesia pequeñita si entras o es fotografiar una casa en no sé dónde porque tiene un azulejito si me he hecho una foto delante de una estatua de un tío sentado en una plaza que no sé quién es pero me ha gustado la estatua o de una cigarrera en una cuesta por ejemplo donde está el muelle y luego venimos a Cádiz y no sabemos lo que tenemos tenemos un barrio un Ancadiz que es un Cádiz del siglo XVIII o esa escultura tan bonita de ese Gismundo Moré que bonita es la escultura pero ya me refiero a toda la ciudad en sí es que es entera tenemos una ciudad original cuando digo original quiero decir que no está rehecha y además cada barrio es totalmente distinto porque mira fíjate el barrio del Pópulo es totalmente diferente fíjate la viña el barrio del Pópulo con esos callejones estrechos fíjate el mentidero o fíjate el barrio de San Carlos de Santa María con de Orelli el barrio de Santa María tan flamenco con esas calles tan estrechitas que en cada casa ha nacido un hombre y una mujer con arte con duende hay por ahí quien dice que somos la ciudad de las placas es precioso hay quien dice un famoso periodista gaditano que dice que somos la ciudad de las placas que en cada casa hay una placa pero que se le va a hacer si es que casi en cada casa ha nacido alguien que ha merecido la pena volvemos a lo mismo en los barrios de la viña tú lo has dicho los flamencos es que el flamenco nace donde nace hay monumentos Alfonso X el Sabio Cristóbal Colón bueno Alfonso X el Sabio deberían de hacer solo ya este año hay que hacerle un reconocimiento vamos a dejar el 2012 que sabemos que es pero el año 2013 hay que hacer un reconocimiento bonito al rey Alfonso X porque sentó la base del Cádiz actual que hasta su propia calle le quitaron el nombre a los propios ciudadanos y le llamaron pelota y ya oficialmente en la calle pelota ya no en la calle Alfonso X entonces no hay nada que recuerde en Cádiz y necesita un monumento bonito al fundador de la ciudad porque hemos volvemos a lo mismo aunque el Cádiz musulmán no es un Cádiz no es una villa de pescadores la refundación de la ciudad se va a producir por Alfonso X porque 10 años o 50 años antes la ciudad ha sido arrasada por las tropas de Fernando III ha sido arrasada por distintas tropas que van a ir viniendo no queda piedra sí queda piedra sobre piedra pero se ha venido abajo pero los privilegios que le da Alfonso X son los que hacen que tengamos este Cádiz maravilloso que hoy podemos pasear y como la repuebla con caballeros de montañeses y de otros puntos de España y como le sienta esas bases de que en Cádiz no haya nobleza en Cádiz hay burguesía desde el siglo XIII utilizamos la palabra burguesía que no es la correcta pero lo que hay son mercaderes dedicados al comercio es lo que interesa en esta ciudad y es lo que ha hecho Cádiz grande cuando Cádiz ha estado llena de comerciantes Cádiz ha sido grande cuando Cádiz ha mirado al mar Cádiz ha sido grande cuando Cádiz en vez de darle la espalda a la provincia a la bahía se ha unido a la bahía Cádiz ha sido grande cuando nos miramos al ombligo estamos donde estamos pero nuestro futuro al igual que lo era entonces es el mar empezando otra vez por recuperar a los turistas que van llegando convertirnos en una ciudad turística volvemos a lo mismo Cádiz lo tiene todo tiene sol tiene fiesta tiene cultura tiene restos arqueológicos tiene buena gastronomía ¿qué nos falta? vendernos pero no vendernos como la ciudad que sonríe con perdón por el eslogan sino vendernos como lo que tenemos que vender como la ciudad más antigua occidente es que también sonríe sí 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 sonríe y somos los más graciosos del mundo bueno yo no porque como soy medio catalán soy un poco si eso pero como norma general la gente es muy amable y es una de las cosas que también hay que vender pero también una de las cosas que más resalta es la sonrisa la hospitalidad la alegría y que cuando preguntas a alguien la gente te acompaña a mí mismo es decir yo a mí mismo he preguntado en un momento dado oye mira ¿dónde está? no sé qué y la gente te acompaña sin conocerte además que te lleva de la mano te lleva eso es una parte muy importante que no podemos perder pero al turista que viene de Alemania al turista que viene digo Alemania porque son los que tienen el dinero y además son los que nos mandan para que nos vamos a engañar pero al turista alemán al turista inglés al turista francés al turista japonés le da igual que tú le recibas con una sonrisa si le recibes con una sonrisa mejor pero él viene a ver cosas él no viene a la playa tampoco viene a ver cosas entonces tú vende Cádiz pero véndelo como tienes que venderlo véndelo como una ciudad amable sí pero vende que es la ciudad más antigua occidente que es que cualquier otro lugar del mundo no tiene eso el mismo privilegio que tenemos nosotros no tiene el mismo privilegio de ser la ciudad y que nos mantenemos en nuestro mismo sitio y que puedes visitarla porque puedes visitarla porque tú en el barrio del pópulo te puedes meter en la casa del obispo lugar que hay que visitar es decir otro de esos lugares que tienes que visitar en la casa del obispo y cuando te metes en la casa del obispo estás recorriendo desde el siglo VI creo que hay restos allí o siglo V antes de Cristo restos romanos restos fenicios de eso no haremos otro día que se nos ha ido el tiempo Javi se nos va siempre se nos ha ido el tiempo voy a tener que venirme dos horas Manoli me parece a mí que sí me parece a mí que sí bueno este verano no te dejo descansar en agosto te quiero ver aquí casi todos los días aquí estaré para que la gente que nos escuche en la radio en los coches en los coches y en la playa que sepan lo que tienen que ir que se levanten de la toalla por lo menos por la tarde un ratito que además el sol no es bueno que no se estén todo el día en la playa un ratito por la mañana y por la tarde a descubrir cosas hermosas y bellas Manoli antes de irnos una simple cosita que no tiene nada que ver con la historia pero que sí que es interesante acaba de nacer una asociación en Cádiz que es la asociación en la que estoy metido claro si no me lo contaría la asociación cultural mueve ficha juegos de mesa desde un parchí hasta un ajedrez pasando por juegos como el colono de Catán como juegos más actuales quizás el próximo sábado 23 sabemos que juega España sabemos que al día siguiente celebraremos el ascenso del Cádiz pero en la noche del 23 en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Cádiz en la calle Cánova del Castillo habrá toda la noche la noche más larga el primer evento con el que se estrena la asociación junto a la Tienda Legend y a algunas asociaciones más gaditanas en la que estará abierta para demostraciones de juegos de mesa donde pueden ir los padres los niños y todos los que quieran desde las ocho y media de la tarde hasta que el cuerpo aguante hasta que amanezca pues estupendo vamos a intentar traeros aquí al programa para que nos lo cuente en cuanto que quieras estamos venga entonces este viernes este sábado este sábado día 23 la Casa de la Cultura desde las ocho y media desde las ocho y media de la tarde venga pues gracias a vosotros hasta la semana que viene aquí estaremos señoras y señores hasta aquí hemos llegado soy de esa clase de mujer él se ríe que se le cuela entre los pies lo han pasado bien en nuestra compañía esperamos que sí mañana volveremos con mucho más será las 11 en punto de la mañana no nos falten vamos a estar aquí esperándole para contarles disfrutar y compartir un día más hasta mañana no me intentes atrapar en una bola de cristal soy pura vila agua la paja la paja